En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso San José, humildemente te pido que intercedas por mi familia ante Dios nuestro Señor y que sepamos salir victoriosos de todas las dificultades que se presentan a diario en nuestro hogar. Concédenos la sabiduría a todos los miembros de esta familia para que gocemos de las bendiciones del Padre Celestial y tengamos una vida agradable y en armonía como lo fue la tuya. Concédenos a nosotros, los padres de esta casa, ser ejemplo de amor, perseverancia y humildad para nuestros hijos y a ellos regalarles la obediencia y el respeto hacia nosotros y hacia sus hermanos. Fidelísimo Pastor San José, escogido por Dios, descendiente de David y elegido por la Santísima Trinidad para ser jefe y cabeza de la Sagrada Familia de Nazaret, casto esposo de María Santísima y educadora admirable de Jesús. Ruega por nosotros, hijos tuyos, y por nuestra familia. Escucha nuestras súplicas y consejos, que a ejemplo tuyo podamos tener una familia amorosa, respetuosa y donde se presente el apoyo mutuo y los buenos modales. Glorioso San José, Padre favorecido de Jesucristo y Esposo fiel de la Virgen María, Vuelve tu mirada bondadosa sobre nuestras familias, protégelas como prótesis de la familia de Nazaret y ayúdanos en el perdón y la reconciliación para poder continuar amándonos. Bendícenos como padres y a los padres del mundo para que sepamos dirigir nuestros hogares con prudencia y firmeza, buscando el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia y bendice a nuestros hijos, y bendice a nuestros hijos, para que sean el honor y la esperanza de nosotros, toda su familia, que no falte en nuestros hogares, el amor, la tolerancia, la fidelidad, el apoyo y la comprensión. Bendito seas, amado San José, vela por nuestros hijos, te lo pedimos por el amor que tuviste en su momento a Jesús, nuestro Señor, tu hijo adoptivo y adorado. San José, en estos momentos de dificultad, quiero pedir tu intercesión, para que nuestro Padre Santo venga y me ayuda, ampara y bendice a las madres de nuestras familias, para que protejan la vida, sean luz, paz y ternura, por el cariño que sentiste, hacia tu Santísima Esposa María, Madre de nuestro bien. Amado Jesús, también te pido que ampares y bendigas a los padres de nuestras familias, para que sean la cabeza del hogar, actuando con sabiduría y discernimiento a ejemplo tuyo, para que sea su prioridad amparar, proteger y sacar adelante sus hogares alejados de las tentaciones del mundo, del alcohol, de las drogas, de las infidelidades y de toda tentación del enemigo, que los aleje de su misión de ser padres y esposos. Querido San José, libra a nuestras familias de todos los males, peligros y adversidades, aleja a los enemigos, que quieran hacernos daño, ayúdanos a solventar nuestras carencias económicas, de salud, de estudio y de trabajo, que siempre tengamos un techo, el alimento y lo necesario para pagar nuestras obligaciones, y con la ayuda de nuestro Padre Celestial, llegue la prosperidad a nuestro hogar. También te pido que bendigas a las parejas, que están en dificultades, las que se debaten con enfermedades graves, y a todas aquellas que por falta de trabajo o ingresos, no tienen lo que requieren para vivir, concédeles que a su alrededor hayan personas bondadosas, que los ayuden a salir de sus carencias, y alrededor hayan personas bondadosas, que los ayuden a salir de sus carencias y dificultades. San José, Patrono de la Iglesia Universal, conserva a nuestras familias en la paz, y en la gracia de Dios, nuestro amoroso Padre, y ampáranos en la hora de nuestra muerte, así sea, ahora haz el credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.